¡Hey! 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 Arrepentido volverás a mis brazos, como yo nadie te amará Arrepentido volverás a mis brazos, como yo nadie te amará Ahora estás con ti, ahora te das que el amor que yo te doy Véros, no, 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 no. ¡Sensual! 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 ¡Qué goza! ¡Qué goza! Estoy llorando No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Que iba a llorar Menos por un amor Menos por tu amor ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué duele mi corazón! ¡Ay, ay, ay! Me duele por tu amor ¡Ay, ay, ay! Me duele mi corazón ¡Ay, ay, ay! Me duele por tu amor ¡Ay, ay, ay! Me duele por tu amor Y ahora sí Esta canción van a seguir recordando A la primerísima Arrra Moría 10 Al mejor estilo de porquesta número uno Orquesta ¡Cállate, va! ¡Feliz año nuevo, Johncito! ¡Feliz año nuevo! ¿Se la sabe? ¡Cántala conmigo! ¡Feliz año nuevo! Hoy de nuevo he jugado con mis sentimientos Hoy de nuevo se le lloró mi corazón ¡Vuelta, va, huepa! ¡Huelva! ¡Huelva! ¡Hueva! 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 ¡Hueva, hueva! ¡Qué bonito, qué bonito! Viento tú que te alejas junto a mi amorcito Cuéntame que te espero junto al arbolito ¿Se lo saben? Aquí el arbolito, ¿dónde está escrito? ¿Qué cosa? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Aquí el arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Nunca había llorado por ningún cariño Hay con el arbolito lloro como un niño ¡Qué fuerte! Aquí el arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Abre el arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Desde cero yo soy Y mi vida se va acabando ¡Qué qué! ¡Ventado, Señor! ¡Ventado, Señor! Las personas que muatan ¡Ventado,ingenal,ingenal! Una vez más, una vez más ¡Vèname,terrón! ¡Ventado, Señor! Salud, salud, seco, seco, seco Con un feliz año, un próspero año nuevo, señores Un salud, hoy nos merecemos tomar, ¡vamos! ¡Vamos!